Las obras de infraestructura de este gobierno respondieron a caprichos y ocurrencias. Dos bocas es un capricho. No se instaló en el lugar estratégico y a dos años se inunda y no produce ni un barril de petróleo. Y eso sí, ha costado tres veces su valor. La ocurrencia de hacer el Tren Maya sin proyecto ejecutivo llevó a decir que no se iba a quitar un solo árbol y se tumbaron ocho millones de árboles. Hoy el Tren Maya cuesta cuatro veces más de lo que se prometió. Cancelaron el aeropuerto de Texcoco por un autoritarismo. Dijeron que había corrupción. No hay una sola persona en la cárcel. Nosotros vamos a escuchar las necesidades regionales. Vamos a ser aliados del sector privado. Vamos a planear. Vamos a respetar el medio ambiente y sobre todo vamos a ejecutar las obras. Tiempo, candidata Xochitl Galvez. Vamos ahora con usted, Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, claro que sí. 85% de la población en el sur sureste de México está de acuerdo con el Tren Maya. Se hicieron el Tren Maya en este gobierno. El interoceánico, uno de los proyectos más importantes y de más largo alcance, que por cierto han dado muchos empleos. La refinería Dos Bocas, que por primera vez va a permitir, junto con la repotenciación de las refinerías y la compra de la refinería de Irpark, disminuir la importación de gasolinas que los gobiernos del PRIAN, por más que quiera decir, dejaron que se incrementara. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ya existe, está lleno, es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. El Cuchillo 2, agua saludable, el tren ligero de Guadalajara fue con recursos federales, el metro de Monterrey también con recursos federales, Chapultepec, naturaleza y cultura. Texcoco hoy es un área natural protegida donde querían hacer un aeropuerto y donde reprimieron a los de San Salvador Atenco.